Luego definí algunos de los espacios negros para que le diera así profundidad. Para este tipo de calavera es importante... Por la forma de catrín que decidimos hacer es importante que rellenemos todo el contorno hacia la línea del cabello. Para después pasar a marcar nuestros ojitos. Es importante que nos vayamos con la forma de nuestro ojo en donde se acaba nuestro grueso y así no parecer pandas. Con pintura de algún color vas a marcar los pétalos ayudándote de la forma plana de tu brocha de lengua de gato. No importa que no queden perfectos los pétalos porque vas a utilizar el negro para delinear los contornos. Ya que esto va agarrando un poco más de forma me voy a ir a aplicar toda la base blanca. Teniendo muchísimo cuidado de no llegar a estropear lo que ya hice marcado antes. Así que me ayudo de una brochita chiquita para delinear los contornos que ya había hecho de otros colores. Para la nariz estoy segura que vas a encontrar un millón de formas. A mí esta es una de las que más me gusta. Y en este momento es en donde puedes dejar volar tu imaginación. Aquí como Mauricio era Catrín le decidí dibujar unos bigotitos. Algunos otros trazos por el resto del rostro para rellenar lo blanco. Una telaraña en la frente. Y algunos puntitos ayudándome de la parte de atrás de mis brochitas. Con este maquillaje ganamos primer lugar en el concurso de disfraces de la escuela.